Buenas tardes mi gente bella, espero que todos se encuentren bien, bueno les presento a mi hermosa familia, Mikellis, Milagro, mi madre hermosa que se llama Daisy, bueno en esta hermosa tarde que vengo a hacer este video porque tengo que hacer un video para una practica que tengo en la universidad, bueno como les presento, mi niña que esta aqui, ella es tartamuda y mi madre, que es ciega y muda, no digo porque tengo que hacer este experimento, ya que la universidad de Guaramá me lo estan pidiendo, entonces mi mamá no oye verdad El reventón de la mañana, los influenciadores de la radio